Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches queridos podescuchas, dependiendo en la hora en la cual estén escuchando este audio o viendo el video de la entrevista. En esta ocasión tenemos el gran placer de estar con la doctora Elena Álvarez para comentar un libro que se acaba de publicar que lleva por título El Maestro en Peligro ante los Transgénicos. Un libro que se acaba de editar por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, también en coautoría con otras universidades. Y bueno, nos pueden platicar un poco sobre cómo se dio este libro, porque tiene un perfil social, científico, realmente es como desde varias perspectivas. ¿Cómo es que surge este proyecto? Mira, este es un proyecto de la UCCS, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Es un grupo de científicos que trabajamos en red de áreas tan diversas como las matemáticas, la filosofía, la biología, las ciencias agrícolas. Y nuestra intención es integrar expedientes de análisis rigurosos, críticos, desde una perspectiva crítica, en tanto cuáles son los impactos de los diferentes intereses económicos que están rigiendo a la ciencia, en torno a temas particularmente importantes. Y este tema de la posibilidad de liberación de maíz transgénico en su centro de origen y diversidad, que es México, pues es un tema primordial, puesto que el maíz es el alimento básico de México. Y la diversidad que existe en México, valga la redundancia, es la base para futuros programas de mejoramiento ante retos de cambio climático, de nuevas plagas o de incertidumbres también en las demandas de diferentes tipos de maíz. Entonces, en este sentido, la posible liberación de maíces transgénicos, que son propiedad de grandes consorcios corporativos, pues implica un impacto potencial a las formas tradicionales de manejo de los acervos de semillas, que son comunales, a la soberanía alimentaria, a la posibilidad de regeneración de los acervos de maíz nativo, al mantener estos acervos libres de transgénicos y a varios temas más que van, como decía yo, desde la biología molecular hasta la ética, tocando temas muy diversos que requirieron de un conjunto de investigaciones y de trabajo de muchos años, de colegas de muy diversas áreas, todos agrupados en la UCS con esta motivación de hacer expedientes sobre aspectos de ciencia y tecnología que tienen impactos sociales y ambientales importantes. Y así es como surgió este libro después de muchos años de trabajo. Hace algunos meses fue usted invitada por la organización Test Biotech, que tiene su sede en Múnich, justo para hablar de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos. Desde este sentido, ¿cómo usted puede contextualizar el contexto de México con el libre comercio a nivel mundial también? Pues mira, el libre comercio implica que, a diferencia de lo que sucedía antes, que era que los precios de los granos, en particular del maíz, del frijol, de estos, este, bueno, el frijol no es un grano, es una leguminosa, pero es también parte de la dieta básica de los mexicanos. Entonces, de estos alimentos básicos, estos precios estaban, de alguna manera, protegidos por el gobierno y eso permitía el que agricultores pequeños pudieran seguir produciendo este tipo de cultivos y vendiendo sus excedentes y teniendo un, pues aquí un ingreso económico que compensara los ingresos familiares, además de tener la producción, este, para la autosuficiencia, para el sustento familiar, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, y sobre todo a partir de que estos cultivos son, son, este, liberados y se vuelven parte de este acuerdo comercial bilateral, Estados Unidos puede mandar y vender a México a precios mucho más bajos el maíz que produce con exceso en su país, este, gracias a los grandes subsidios que tiene la producción de maíz en Estados Unidos y entonces da aquí una competencia, pues bastante desleal, diría yo, y perjudicial y desigual para México porque están llegando toneladas de maíz amarillo de muy baja calidad, este, a muy bajo precio y esto ha batido los precios del maíz de alta calidad, de maíces nativos mexicanos producidos o de maíces híbridos mejorados en instituciones nacionales producidos en unidades familiares o relativamente pequeñas o no tan pequeñas, ¿no? Y con esto además ha, este, venido, este, en los cargamentos de maíz, este, americano la posibilidad de contaminación transgénica a una mayor escala, ¿por qué? Porque los americanos no segregan el maíz híbrido tradicional del maíz transgénico y este maíz transgénico entonces puede de alguna manera llegar a los campos mexicanos aunque ahora ya no se vende, ya no se distribuye, perdón, este maíz importado de Estados Unidos a las tiendas rurales, puede haber otros días de escape de estos cargamentos de maíz como los hay todo el tiempo de los trenes que van cruzando y que van, este, de alguna manera, este, teniendo estas posibilidades de escape, este, y esta es una fuente de contaminación que debería de evitarse, ¿no? Entonces por eso es que el, la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado Libre Comercio este, emitió una serie de recomendaciones a los tres gobiernos y en particular al gobierno mexicano de evitar la importación de grano, este, que pudiera ser utilizado como semilla para el caso del maíz y que pudiera venir contaminado y por lo tanto ser fuente de transgenes vía polen y eventualmente semilla y de contaminación a los maíces, a los maíces nativos y a pesar de que está esta recomendación porque quedó demostrado con base en los estudios científicos que se hizo para esta Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado Libre Comercio este, que sí había habido escape de los, este, sembradíos de maíz transgénico de Estados Unidos a México y que había ya contaminación a pesar de que esto se quiso negar o minimizar en un artículo en el único artículo que ha sacado el gobierno por parte de sus técnicos encargados de la bioseguridad la evidencia científica a favor de que no se pueden controlar los cultivos transgénicos una vez que se alivian al ambiente y con ello a favor de que la contaminación transgénica es un hecho ya incuestionable pues es mucho mayor y esta evidencia científica que demuestra que sí ha habido contaminación a las variedades nativas de maíz mexicano pues es el sustento científico incuestionable de que deben de mejorarse las medidas de bioseguridad en este país y que debería de impedirse que esta contaminación siguiera porque si eventualmente esta contaminación, que todavía no es el caso puesto que no se ha probado afortunadamente la liberación a campo abierto de maíz genéticamente modificado a nivel comercial si siguiera esta contaminación pues llegaría un momento que sería irreversible y esto es muy grave esto es de preocuparse y entonces ahorita que todavía estamos a tiempo que la contaminación ha sido registrada en Oaxaca y corroborada en Yucatán, en Guanajuato, en Veracruz a niveles bajos en zonas que sugieren que han entrado acervos de maíz contaminado ya sea por el mismo maíz que venden las compañías como lo transgénico pero que pueda venir contaminado por estos cargamentos de grano que no deberían de distribuirse como semillas pero que se escapan accidentalmente y que eventualmente germinan y que son fuente de polen con transgenes o por inclusive la distribución por parte del gobierno de acervos de maíz híbrido, mejorado, comprado a las empresas o importado de Sudáfrica se está dejando de una manera yo creo que sumamente irresponsable que este flujo de transgenes ocurra y bueno, seguimos haciendo estudios pero toda esta consecuencia que tiene que ver ya no con los aspectos económicos que hablaba yo del tratado de libre comercio sino con estos aspectos más biológicos que se derivan del flujo génico de las variedades transgénicas a las variedades nativas está íntimamente relacionado con el hecho del tratado de libre comercio y que se liberó la posibilidad de vender masivamente por parte de Estados Unidos a México este maíz de muy baja calidad que entre otras cosas además de que viene quebrado probablemente más contaminado de aflatoxinas que el maíz fresco que se produce aquí en México eso no está corroborado pero es una posibilidad y sobre todo con la posibilidad de traer esta mezcla de transgenes y de ser una fuente de contaminación transgénica y por eso insisto es que la Comisión de Cooperación Ambiental que fue llamada a cuentas por un grupo grande de asociaciones civiles no gubernamentales mexicanas se dio a la tarea de hacer una investigación por científicos de muy diferente ámbito del conocimiento desde biólogos moleculares ecólogos todos ellos coordinados por el doctor Sarucán y se llegó a la conclusión de que no es posible contener a los transgenes una vez que se liberan los cultivos transgénicos o genéticamente modificados al campo abierto y dos en México si había habido ya contaminación de transgenes a las variedades nativas de maíz y por lo tanto tendrían que tomarse medidas mucho más estrictas para vigilar que no siguiera ocurriendo esta contaminación y esta recomendación entre otras no han sido tomadas en cuenta por el gobierno y creo yo que en el ámbito del impacto posible de los transgénicos a los cultivos mexicanos en particular al maíz esta es una consecuencia que hay que resaltar que se deriva del tratado de libre comercio además de todas las demás claro y esto pone el acento porque si hay un debate si es hasta qué punto es dañino para el consumo humano la salud también se justifica que bueno todo este maíz amarillo se importa de Estados Unidos y en el libro se mencionan varios casos que ha llegado pues estas semillas transgénicas hasta las mesas inclusive de los mexicanos no nada más en el maíz sino también en el arroz entonces es como una señal de alerta ahí que también todo ese maíz si acá en México no se ha aprobado su siembra comercial se pone en peligro esa importación pues masiva de maíz amarillo que se trae de Estados Unidos sí doctora como podemos relacionar esto con el éxodo rural en México a partir de que en el 2008 se llevó a cabo esta liberalización de aranceles acá en México con la importación de maíz desde Estados Unidos pues sí mira aunque no es no es mi área yo hago genética molecular en desarrollo he hecho ecología evolución sí he estado muy interesada en tratar de entender cuáles son los impactos de este tipo de decisiones en las comunidades rurales en la economía campesina en las comunidades autóctonas y puedo dar mi opinión con la salvedad de que no soy economista que no soy especialista en este área pero obviamente que a la par que el gobierno opta por este tipo de acuerdos comerciales de libre comercio bilaterales que sin duda si han favorecido a alguien han sido solamente a sectores muy pequeños de la economía y en particular a sectores muy pequeños y que producen productos de elite de los productores del sector de producción agropecuaria que producen algunas hortalizas algunas frutas que han podido de una manera más fácil comercializar sus productos a partir del tratado de libre comercio la gran mayoría de la población rural de las comunidades autóctonas o mestizas campesinas pues han sufrido tremendamente porque el gobierno cambió de una política de estado en la cual había muchos programas de apoyo al campo de protección a la economía familiar de fomento de la economía familiar y de una agricultura sustentable anclada en el hacer milpa que es una tradición mesoamericana que es muy exitosa en términos productivos y en términos ambientales porque además de producir de acuerdo a las tradiciones culturales una gran cantidad de alimentos sanos es una opción agroecológica lo cual implica soberanía lo cual implica conocimiento muy profundo y una adecuación muy profunda tecnológica a condiciones particulares que es la opción según el JASTAT y la FAO para poder producir alimentos sin impactar de una manera tan negativa como lo hace la agricultura industrializada pero toda esta agricultura estaba acompañada de una serie decía yo de programas de gobierno público como era el fomento a la producción de algunas variedades nacionales no con transgénicos sino con técnicas de mejoramiento tradicional más productivas a el tener la disponibilidad de semillas por un sistema nacional de acceso y de producción de semillas la PRONACE apoyo a las instituciones públicas de extensión agrícola apoyo a las unidades decía yo pequeñas de producción agrícola en términos de tener precios preferenciales pero además también de tener un mayor acceso a créditos y a recursos distribuidos de una manera más equitativa entre los sectores distintos de la economía del sector agropecuario de la economía nacional y todo esto se fue cambiando con las políticas neoliberales hacia una política eso mucho más neoliberal en donde entre otros el tratado de libre comercio pues lo que fomenta es una competencia totalmente inequitativa con un mercado una producción diría yo masiva de maíz con subsidios gigantescos mucho mayores que los mexicanos pero además en este escenario en el cual todo este apoyo público prácticamente se retira o se va retirando de una manera muy acelerada y entonces dejó a los agricultores mexicanos en condiciones pues mucho peores de las que ya tenían sin posibilidades muchas veces de tener el sustento suficiente para mantener a sus familias y esto dio lugar a este éxodo que tú dices y con ello a una desarticulación del tejido social que también tiene otros impactos sociales entre ellos la inseguridad porque se rompe este tejido social esto impacta también el medio ambiente muchas de las prácticas de conservación de suelo de manejo amigable con el ambiente requieren de una colaboración comunitaria de familias enteras que si se rompen pues esto afecta a estas instituciones de conservación y de cooperación para una producción amigable con el ambiente soberana y que era el sustento de no solamente la soberanía alimentaria sino la autosuficiencia y la capacidad de producción de alimentos de este país excedentaria México tenía un excedente en la producción de muchos de estos alimentos y ahora somos deficitarios estamos importando una cantidad importante no para alimentación porque a pesar de todo es tan robusta la producción de maíz de alta calidad para alimento humano a partir de tanto maíz híbrido como maíz nativo que México sigue siendo capaz de producir el alimento el maíz que se consume por el ser humano todo el maíz que importamos va hacia hacia los procesos industriales y hacia la industria de alimentos y hacia el alimento de ganado entonces esto es interesante y esta capacidad todavía de alimentar en este componente del alimento básico que es el maíz por la producción nacional de maíz es de resaltarse es de resaltarse y eso quiere decir que es algo muy valioso que tiene México muy robusto y que debe de volverse a cuidar digo yo a fomentar porque con ello además se está fomentando la conservación de uno de los recursos más importantes de este país que es la agrobiodiversidad ¿Usted como científica qué postura tiene dado que la semilla pues genéticamente modificada fue resultado de un desarrollo tecnológico que no respondía como intereses sociales ¿Qué postura guarda usted? Mira yo como científica creo la ciencia y yo creo que la ciencia debe de estar regida antes que nada por el conocimiento es decir por los valores epistémicos y creo también y esa ya es una motivación personal que la ciencia puede ya no debe pero sí puede ser utilizada para el desarrollo de innovaciones o de nuevas tecnologías que desde el punto de vista primordialmente beneficien al mayor número de personas es decir que la ciencia se convierte en un instrumento de mayor y no de menor justicia social en un instrumento de mayor y no menor cuidado del ambiente y de cuidado también de las formas de producción que están ancladas en principios de salud pública de bienestar social de conservación de la biodiversidad y de respeto también a derechos humanos fundamentales como es el derecho a la alimentación como es el derecho a la soberanía alimentaria porque no es lo mismo alimentarse de cualquier cosa que decidir qué queremos comer y que esa decisión también esté anclada en tradiciones culturales que son parte de la riqueza importante fundamental profunda de los pueblos de un país entonces en este sentido yo creo que en México estamos en toda condición de hacer una ciencia comprometida con este tipo de valores y no con el lucro y no con aquello que de manera primordial rige a intereses privados ahora esto no quiere decir que los intereses privados eventualmente no puedan tener un aporte a la ciencia al desarrollo científico por supuesto en países desarrollados que siempre nos gusta mucho poner de ejemplo son a veces estos intereses privados los que dan grandes donativos a la ciencia si los dan de manera altruista bienvenidos sean lo que no podemos es que haya conflicto permitir es que haya conflicto de intereses y que haya casos o diría yo cada vez más preponderancia de los intereses económicos privados guiando la ciencia guiando qué es lo que se financia qué es lo que se investiga qué es lo que se saca cómo se saca cómo se saca el mercado ¿por qué? primero porque ahí ya hay un desarrollo tecnológico o tecnocientífico sin ciencia o con una ciencia obsoleta porque ahí el valor epistémico fue dejado atrás y lo que fue adelante fue el valor económico y el interés de lucro de compañías particulares o de intereses particulares y entonces ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo no es que no crea que el interés privado se deba de poner a consideración cuando genuina y altruistamente quiere promover una ciencia de frontera que eventualmente sea evaluada en términos de un mayor y no un menor beneficio social medido en términos de una mayor justicia social y un mayor beneficio ambiental medido en términos de coadyuvar a el respeto a los límites de la naturaleza la conservación de la biodiversidad y la posibilidad de reproducción de las bases naturales de cualquier proceso tecnológico entonces dicho eso yo creo que los desarrollos tecnocientíficos que están detrás de los cultivos transgénicos que estamos discutiendo hoy en día padecen de esta cuestión padecen del hecho de que fueron sacados al mercado no porque sean los mejores no porque sean los más este novedosos en términos del conocimiento de frontera científico no porque sean los más adecuados muchas veces a los retos agrícolas no porque sean los que van a promover una mayor justicia en la repartición de beneficios y riesgos porque cualquier tecnología tiene beneficios y riesgos y debemos de liberar aquellos desarrollos tecnológicos que sean más justos en términos de la repartición de los riesgos y beneficios actualmente muchos de estos desarrollos si tienen algún beneficio potencial van a ser primordialmente para los grandes productores agroindustriales o los grandes latifundistas mientras que los riesgos generalmente los están sufriendo sectores muy amplios de la población de consumidores o por ejemplo de productores que están expuestos a los agrotóxicos que tienen que usarse para el cultivo de estos transgénicos entonces en ese sentido yo soy muy crítica de estos desarrollos en el sentido de que no están promoviendo soluciones socialmente justas y ambientalmente sustentables amigables y en pro de la biodiversidad sino al revés pero además creo que no son los mejores desarrollos tecnológicos tecnocientíficos que pudiéramos tener ahorita en consideración para mejorar los problemas de producción de alimentos que tenemos en el mundo los transgénicos no han aumentado los rendimientos no han disminuido el uso neto global de agrotóxicos sino al revés y han implicado y están implicando riesgos novedosos que ni siquiera podemos enlistar mucho menos cuantificar y predecir entonces con todo esto creo yo que si bien ha habido técnica ha habido poca ciencia ha habido mucho lucro y poca ética entonces esa balanza pues a mí no me gusta y creo que como científico tenemos la obligación de considerar todos esos componentes cuando estamos considerando un desarrollo tecnológico que se dice estar anclado en innovaciones científicas que se dicen estar ancladas en los conocimientos más contemporáneos de la ciencia yo cuestiono todo eso para los cultivos transgénicos que hoy un día están en el mercado y que nos ofrecen desarrollos tecnológicos que no van encaminados a aminorar el hambre en el mundo aminorar los impactos de la agricultura en el medio ambiente etcétera 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 y podemos hacer una lista larga de riesgos asociados a estos cultivos de insuficiencias tecnológicas y sobre todo también de impactos en los sistemas tecnológicos y sociales que han dado clara evidencia de que son robustos de que hoy por hoy siguen alimentando una porción muy grande de la población del mundo y que es una irresponsabilidad ponerlos bajo este este peligro por eso llamamos el maíz en peligro ante los transgénicos este porque hay intereses económicos muy fuertes ok bueno pues invitar a a los que puedan ver este video a que se acerquen al libro y pues a seguirse informando porque también es uno de los objetivos del libro es como dotar de información al ciudadano y que bueno si bien en México aún no se aprueba la siembra comercial en México si ya se empiezan a llevar a cabo pues en pequeñas parcelas como experimento y justo ahí es donde sí ha habido algunas aprobaciones piloto ha habido algunas aprobaciones experimentales y pues sí para cerrar y como como dices tú en el espíritu de este libro creo yo lo importante y como científicos académicos es promover una discusión mucho más democrática que incluye además no solamente a los científicos porque aquí hay una problemática que no solamente es científica pero sí invitar a los científicos que están genuina honestamente convencidos de estas y otras tecnologías a generar este tipo de discusiones multidisciplinarias que eventualmente inviten también a otros sectores de la sociedad a los consumidores a los productores a informarse y a exigir el derecho de mantener pues esta soberanía alimentaria y este derecho a saber además a etiquetarlos a tener información de si estamos o no estamos consumiendo estos organismos que también desde el punto de vista de la salud y de su impacto a mediano y largo plazo sobre todo pues empiezan a ser cuestionados en términos de los agrotóxicos sin duda alguna asociados a ellos en términos de su impacto directo en salud todavía hay mucha más discusión pero sobre todo esto invitar a los colegas que tienen posturas complementarias o contrarias a participar en discusiones en debates públicos sin conflicto de intereses con el ánimo de generar una discusión social más participativa más democrática y por lo tanto a la larga más benéfica para la sociedad en su conjunto ok pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista muy bien y bueno espero se puedan acercar al libro y muchas gracias y hasta luego que estén bien gracias a ti hasta luego hasta luego y a la próxima y a la próxima